Amigos, amigas, muy muy buenos días. Feliz lunes a todos, a todas. Ustedes que estén viendo este video, que Dios me los bendiga muchísimo. Que esta semana sea una excelente semana para todos nosotros, para nuestros seres queridos. El día de hoy vamos a platicar un ratito y les quiero hablar acerca de 10 puntos, ¿ok? 10 puntos para que puedas hacer crecer tu negocio, ¿ok? Las 10 claves del éxito para que crezca tu negocio. Y esto es bien fácil. Si te puedes dar cuenta, hoy no abrí el zaguán, nada más abrimos la puerta de la normal, ¿verdad? Donde luego entramos y salimos, porque esto es parte del ejercicio. Aparte de que, pues, ya son las 7, en un rato va a llegar Jarrito, ¿verdad? Trayerme los refrescos y, pues, enseguida vamos a ir a traer un poco de producto. Ayer aprovechamos que bajamos aquí al pan con mi esposa y mi hija. Y, pues, traje Nutrileche para que voy a cargue menos y fui por queso blanco. Este es algo que te quiero comentar, amigos. Aquí abajo, en donde se conoce como el Polo Norte, ¿verdad? Hay una tienda de los 3B. De hecho, que yo sepa, aquí en Tepeji nada más hay dos. La que está aquí abajo, en el Polo. Y la otra que está en el centro, ahí en la calle que va atrás del mercado. Donde está la barata, donde te he sacado videos. Cuando pasamos a comprar. Ahora, el día de hoy, te quiero comentar que frente de esa tienda de los 3B, hay una cremería, donde antes iba por huevo, pero luego en el centro empezaron a darle un poquito más barato. Ahora, en esa cremería, si vienes de fuera, no te recomiendo venir hasta acá y estás en el centro, ¿verdad? No te recomiendo venir hasta acá si vienes por leche, porque hubo un punto que no me gustó. Que tienen su cartulina, y dice que la nutri leche, 194, ¿verdad? Y entonces, digo, ah, pues órale. Pasé y le digo, siento, ah, perdón, no les platiqué primero. Pero ve que decía, otra cartulina, que 88 el queso rosita, el kilo. Y digo, ¿será? Y pasé y le digo, quiero queso blanco. Ah, sí, dice, 88 el kilo, ¿es de rosita? Sí. ¿Me puedes mostrar la barra? Ah, sí, dice. Y pues venía bien, caducidad, bien igual que en el centro, con excepción a que está 88 pesos el kilo. Digo yo, wow, me voy a llevar un kilo. Pues resulta que, pues, pido un kilo, pesó un poquito más. Pero, pues, de todos modos fueron 97 pesos. Y, pues, digo, bueno, pues qué chido, ¿no? Pues prácticamente, pues, menos de 100 pesos. Y yo en el centro, con 100 pesos, me dan un kilo. Aquí conseguí un poquito más. Digo, pues, son 12 pesos menos. Digo, órale. Pues sí conviene ir a 84 pesos por kilo si compras la barra. Así que digo yo, no, pues, wow, sí, pues sí conviene, ¿no? Pues si has visto mi video de cremería El Patrón, vas a ver la comparación de precios. Y, pues, ahora sí que sí conviene mejor comprarlo, pues, aquí abajo. Y digo, no, pues, qué chido, ¿verdad? Y, pues, me compré un kilo, pesó un poquito más, fueron 97 pesos, como te digo. Ahora viene lo interesante. Chán, chán, chán. Y, en esto interesante es que digo, bueno, pues, dame una Nutrileche, ¿no? Dame una caja. Pues, 194 y 97. Ah, no, dice, la Nutrileche está a 197. Le digo, ¿cómo? Si allá afuera me estás diciendo que está a 194. Ah, sí, pero a partir de 50 cajas. Digo, híjoles, carnal. Le digo, pues, no, pues, no me conviene. ¿Cómo no? Dice, te ahorras tres pesos por caja. No, valedor. Le digo, saliendo del mercado, hay una cremería que está a 193.50. A partir de una caja. Y ya vi otras personas ahí comprando. Dicen, ah, sí. Pues, venimos porque pensamos que era por caja. Y dice, no. Dice, pero, pues, te la voy a dejar a 196. Dice, porque sé que vienes a comprar con nosotros. Digo, bueno, pues, ya estando aquí, digo, pues, ya aprovecharé Raite por un peso. Y digo, pues, ya no, pues, tengo que traerlo en combi. Al rato voy a ir a comprar y, pues, ya me regreso caminando porque no va a ser mucha cosa pesada. Digo, órale, va. Y, pues, ahora sí que ahí no te recomiendo comprar leche. Si vas a venir hasta el centro. O si vas a venir por queso blanco, te recomiendo ahí, ¿eh? Está más barato. Ahí sí te conviene. Porque en el centro, mínimo lo encuentras a 100 pesos el kilo, el de la marca Rosita. Ahora, mínimo 120, el de la otra marca. Y aquí en 88, el queso de la marca Rosita. Así que sí te conviene, ¿ok? Venir por queso aquí y después te vas caminando al centro y, pues, compras tus demás cosas. Ahora, el día de hoy. Vamos a hablar acerca de 10 puntos para que puedas hacer crecer tu negocio, ¿ok? El punto número 1, amigos, amigas. Y, pues, no viene de ningún orden de importancia, ¿eh? Simplemente me puse a anotarlos. Miren un papelito. Digo, pues, de esto voy a hacer mi video el día de hoy porque, pues, también estamos tomando unos cursos en línea para aprender a administrar el dinero. En especial con la tiendita, ¿verdad? Así que, pues, de ahí fui, pues, deduciendo. Digo, bueno, estos son necesarios. Y, pues, a lo mejor para ti no, pero para mí sí los quiero compartir contigo. El número 1 es no fíes. Y si lo estás haciendo, deja de fiar. Que fiar es regalar tu dinero. ¿Por qué? Porque luego dice, luego vengo y te pago. Y no vienen. Luego, como dijeron otros amigos, otros suscriptores de mi otro canal que se llama Bolivlogs. Por si gustas ir a visitarme y suscribirte. Unos amigos dijeron, no es que luego tiene que andar uno detrás de ellos. O sea, hay que andar detrás de ellos para que nos paguen. Y cuando les cobras se enojan o dicen, ¡ay, ni me acordaba! O sea, ellos no se acuerdan de pagar, pero sí se acuerdan de venir a pedir fiados. Y eso te afecta porque no le puedes dar vuelta a tu dinero y te limita tu crecimiento. Número 2. Productos a consignación. Ok, por ejemplo, hay gente que vende, ¿qué te diré? Congeladas, helados, paletas, muchas cosas, ¿verdad? Gelatinas, fresas con crema. Entonces hay gente que los vende a consignación. Así que si puedes conseguir a esas personas, entonces te pueden dejar producto. Y a ellos cuando vengan, pues ya les pagas lo que vendiste, ¿verdad? Eso tiene pros y contras porque luego tienes que apartar tu dinero de lo que vas comprando ahí para usar únicamente tu ganancia para que no te afecte, ¿verdad? Pero eso es un crecimiento inmediato porque ya ve la gente más variedad. Punto número 3. Trata bien a tus clientes. Recuerda que de los clientes vivimos, pero tampoco pues se has dejado, ¿verdad? Pero quiero que recuerdes que una tienda sin clientes no es tienda. Así que trátalos bien. Ok. Número 4. Controla tus gastos. Ok, tienes que ir apartando para una cosa, para la otra. Hoy voy a comprar esto, hoy voy a comprar el otro. No quieras que como esté entrando el dinero lo voy a ir a gastar. Que voy a comprar esto, voy a comprar el otro. ¿Verdad? Contrólalos. Número 5. Sé constante. Ten lo que viene siendo tu horario para abrir y tu horario para cerrar. Para que los clientes se acostumbren a tal hora, pues ahí en tienditas los bolis, ya. Está abierto. ¿Verdad? Sé constante. No que un día sí, otro día no. ¿Verdad? Un fin de semana sí, un fin de semana no. No. Sé constante. Número 6. Busca ofertas. Siempre, 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 amigos, amigas. Hay que buscar ofertas. ¿Por qué? Porque eso nos da ganancias y eso nos permite meter un poquito más de productos. ¿Ok? No nada más a la primera tienda que vayas, a la primera barrotera. Ah, porque una cosa está barato aquí, lo voy a llevar aquí. No. Haz tu tarea, haz tu investigación. Mira en otras partes los precios. Por ejemplo, yo ahorita el queso blanco lo voy a comprar aquí abajo y lo demás en el centro porque está más barato. Entonces, cuando tú vayas buscando eso, pues ya te ahorras una lana. Lo que te ahorras de una cosa te permite comprar a lo mejor una bolsita más de dulces o de chicles. Y también cuando tú buscas ofertas, por ejemplo, tienes que ser cuidadoso o cuidadosa de que el producto no esté en oferta porque ya está caducado, porque está por caducarse o porque le borraron la fecha de caducidad. ¿Ok? Ahí las tiendas luego ponen, los abarroteras ponen luego un producto en oferta como gancho para que entre la gente y compre lo demás. Así que aprovecha. Por ejemplo, yo ahorita a Gamesa no le estoy comprando galletas marías. ¿Por qué? No le estoy comprando galletas marías porque me sale más barato ahorita en el centro. En una tienda de la barata, en la grande, está $10.50 y en las otras dos está $12.50. Así que no porque es la misma tienda con otras sucursales. Tienen los mismos precios. También hay que checar. Entonces los compro yo a $10.50 y pues ya los meto aquí y aquí el precio normal de Gamesa es de $15.00. Así que hay que buscar ofertas para poder aumentar tus ganancias. ¿Ok? Punto número 7. Infórmate. Capacítate. ¿Cómo me empecé a capacitar yo desde que abrí la tiendita? Bueno, de hecho, desde antes empecé a ver videos de otros tienditos de Esteban el Tapatío, de Danny Blogs de la tiendita. Hasta llegué a ver de Maddy Ross, la cual sigo viendo también. Gran saludos a mi amiga. Tiendita de Licha. O sea, tú, así me empecé a capacitar yo y así capacitate tú. ¿Para qué? Para que no empieces, ahora sí que, pues, a ciegas, ¿verdad? Que tú sepas qué es lo que vas a hacer. Que sepas lo que te espera. Infórmate. ¿Ok? Entonces necesito estar así, 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 así. Para poder tener una tiendita. Ocupo esto, necesito el otro. ¿Ok? Número ocho, ordena tus cosas. Pon a la mano cosas que a la gente le guste o cosas que la gente compre por impulso. ¿Ok? Que la gente dice, pues, no lo necesito, pero se me antoja. Por ejemplo, nosotros ponemos los dulces. Ponemos los dulces. Ponemos botanas. O sea, cuando tú entras, tú entras a lo mejor por un jabón o algo, huevo, lo que sea. Está ahí atrás el abarrote. Pero, haz de cuenta que tú agarras. Entras a la tienda. Y lo primero que empiezas a ver, mira. Son botanas. Si nada más ves de este lado, mira. Empiezas a ver ricolino. Bueno, volteas aquí, empiezas a ver más dulces, más dulces. Volteas aquí. Vienes por tus pasas, por tu canela, por tus especies. Hay botana. Ahora vienes a ver qué chile de árbol tiene. Hay botana. Vienes por pétalo. Servilletas. Hay más botana. Más botana. Ahorita el azúcar lo puse aquí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que aquí ya hay suficiente cosas antojables. Pero luego, por ejemplo, viene el cliente por azúcar. Ya les indico a dónde se encuentra. Y, haz de cuenta que empiezan a venir ellos por su azúcar. Vengo y un azúcar, pero mi vista está así. Pero de reojo, mira. Ah, déjales, llevo una galletita de una vez. Ok, o sea, en el momento vengo por una cosa que necesito y me llevo otra cosa que se me antojó. Por eso hay que acomodar las cosas bien. Ok, hasta ahora sí que hasta eso tiene su chiste. Número 9. Aprovecho los espacios para ampliar. Ok, este es el plan que tengo yo. No tengo mucho espacio para irme para allá. Pero, mira. En este año que viene, todo esto que tengo arriba del refri, voy a reacomodarlo. Voy a mover a otro lugar. Voy a guardar lo que ya no esté necesitando. Y todo lo que son los papeles higiénicos los voy a poner ahí arriba. Para que aquí arriba lo pueda llenar otra vez de aceites de catsup de valentina. Y aquí abajo meter más latería. Por ende, se va a ver más lleno. Y aparte, pues ya nada más abriendo esta puerta de la tiendita. Y entonces ya tengo pensado, por ejemplo, meter. Si meto marinela, meto bimbo. Y luego, entonces los puedo poner aquí. Así que cuando vengan los clientes, las clientas. Haz de cuenta que entran y empiezan a ver para acá. Y empiezan a ver para allá. Y ya cuando voltean de este lado, va a haber marinela. Va a haber bimbo. Entonces podemos ampliar en el mismo lugar en donde estamos. Simplemente hay que reacomodar las cosas. Ese fue el punto número nueve. Punto número diez. No vendas malos productos. No te desesperes. No quieras que tu tiendita, que ya se veía bien surtida. Y por eso, voy a meter esto, voy a meter el otro. Esto ya se va a caducar. Pero pues que haga, que haga bulto. No. Porque si tú empiezas a vender malos productos, la gente va a decir, no, pues. Sí, pues se ve llenita la tienda. Pero pues, pues no venden nada conocido. Y luego las cosas que venden ya están por echarse a perder. Luego la gente no dice, ya están por caducarse. Dice, ya están por echarse a perder. Así que hay que prestar atención por eso, ¿ok? A eso. No vendas productos malos. Vende algo bueno. ¿Ok? Y ya paso a paso vas a ir creciendo. También el día de hoy, mira. No vino Barcel ayer. Quedó en que iba a llegar ayer a las 9. Entonces por eso aprovechamos y lo que le íbamos a meter a Barcelia. Compramos los 97 pesos de queso blanco y la caja de Nutri Leche. Así que. Aprovecha, amigo, amiga. Capacítate, infórmate, estudia, pregunta. Y vas a ir creciendo poco a poco. Sé que es posible porque yo lo he estado haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Ok? Hay lugares que pues dicen, no, pues ya tengo 2, 3 años. Y nomás le estoy meti, meti, meti a la tiendita. Y no veo ganancias. Yo creo que si ves ganancias. Pero no en la forma que tú quieres. Porque haces cosas que no debes. ¿Ok? Así que si tú llevas contabilidad de tus ventas y todo. Buenas días, hermano. Si tú llevas contabilidad de tus ventas, de todo. Y de tus ganancias. Tú sabes cuánto dinero puedes agarrar. Que digas, bueno, estos son para mis chicles. Pero una cosa es que tú quieras agarrar. No, pues que hoy voy a comprar. Voy a agarrar 200 pesos para comer hamburguesas. Pero aparte de esos 200. Te agarras que un refresco. Te agarras dulces para botana. Y durante el día se te antojan unas sabritas. Que unas galletas. Y estás come y come y come. Pues obviamente nomás vas a estar metel y metel. Y no vas a poder sacar mucho. ¿Por qué? Porque te estás comiendo más de lo que debes. Y aparte estás agarrando dinero. Así que hay que estar. Buzos caperuzos. Buzas caperuzas. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video de Tiendita Los Volis. Feliz Navidad a los que se lo estén viendo. Próspero Año Nuevo. Espero que te esté yendo bien en tu tiendita. No olvides, por favor. Regálame tu like. Comparte. Suscríbete. Pícale ahí. Actívate. Actívale la campanita de notificaciones. Para que cada que saque un nuevo video. Te llegue una notificación. Y lo puedas ver. Y por favor. Si hay algún otro punto que me olvide. Ponlo. Ponlo. ¿Ok? Porque yo estoy aprendiendo. A lo mejor hay otra cosa que yo no vi. Que tú como tiendero con más experiencia ya vistes. Y me puede ayudar muchísimo. ¿Ok? Está haciendo un friazo. Igual ayer. Pero aquí estamos constantes. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video de Tiendita Los Volis. Adiós.